Salud Para la gente de mi tierra Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud Ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los alimentos que posee una buena cantidad de vitamina B2 Y nos referimos exactamente al extracto de levadura Seguramente para usted y muchos es algo desconocido Pero el extracto de levadura es muy utilizado en la cultura británica Se trata de un alimento con un elevado porcentaje de proteico Que aporta vitamina B1 y vitamina B2 El extracto de levadura nos proporciona 14,3 miligramos de vitamina B2 por cada 100 gramos Siendo uno de las mayores fuentes de esta vitamina La mejor opción es incorporarlo En las tostadas Durante el desayuno Para disponer de vitamina B2 suficiente Para todo el día Recordemos Que nuestra salud Es lo primero Y nuestro objetivo Es promover la salud Y si usted gusta Compartir Esta página Para que muchas personas Tengan El privilegio De tener Esta información Compártalas con ellos Porque nuestra salud Es lo primero Que Dios me los bendiga No les digo adiós Sino un Hasta pronto